¿Qué tal las listas? Bienvenidos a su canal de Yu-Gi-Oh! Duel Links Tenía mucho que no decía eso Bueno, a continuación les muestro el deck para conseguir el tablero De el dragón arcoiris Pueden jugarlo con cualquier personaje, de hecho si lo juegan con Thea van a acelerar el deck más O también pueden meter reiniciar O con cualquier personaje, realmente no es necesaria una habilidad Pero con Thea pues si pueden acelerar un poco más el deck Obviamente lleva un dragón arcoiris Y por lo menos las 7 bestias de cristal, uno de cada uno Si tienen más de una copia de Zafiro, Pegaso Zafiro Pues si metan 2 o 3 ya que también acelera el deck En este caso como nada más tengo uno por recompensa Llevo un Pegaso, un Mammoth, un Tigre Topazio Vamos a ocupar una Profeta de la Creación Esta carta la obtienen en Electric Overload Y difícilmente se va a poder sustituir esta carta Vamos a llevar una Tortuga 2 o 3, el Júpiter Grandioso Ya ahorita verán por qué Un Águila Cobalto Podemos ocupar a fuerzas una Espada de Chispas Ya que esta es la que nos va a permitir estar invocando bastantes veces al dragón arcoiris Esta se obtiene en el deck de Joy Legendary Warriors Una Lágrima Grácil Y un Tornado Localizado Entonces ahora vamos con el duelo Podemos ocupar a los Legendarios nivel 10 De preferencia que tengan monstruos de mayor de 1000 puntos de ataque En este caso Yugi tiene 3 de 1000 de ataque Así que vamos a ocuparlo a él Muy bien, empezamos bajando Monsters No importa si lo destruyen Le damos que no, obviamente a los efectos Porque nada más nos estorbarían ahí Así que, pues no Muy bien, ahora vamos a acelerar el deck Vamos a estampar Y con el buzo de las profundidades Podemos ir por El Profeta de la Creación Para tenerla en la mano ya para el combo final Aunque también, pues depende de lo que ocupemos Si queremos acelerar más el deck Nos vamos por un Pegasus Para poner una Este... Bestia de Cristal en el campo En este caso yo iré Por Profeta de la Creación Porque es clave en el deck Muy bien, llega la Profeta Ahora, pues invoco un Tigre O Moltro Que no puede ser destruido en batalla Y pues ya empezamos a robar, robar, robar Vamos a esperar los fragmentos de Codicia para acelerar el deck Vamos a esperar a la bueno vamos a invocar al busto para acelerar otra vez el deck ahora si vamos por Pegasus ahora si se activa el efecto de Pegasus vamos por una bestia de cristal que está en el deck en este caso ya es la última así que la vamos a colocar aquí y pues ya copiamos esto para cuando salga de tornado localizado pues activarlo muy bien ahora si invocamos al júpiter grandioso bueno en este caso todavía no tenemos al dragón arcoiris pero para cuando lo tengamos necesitamos estas bestias de cristal ah no si aquí ya tengo el dragón arcoiris bueno ahora para poder invocar al dragón arcoiris solamente hay que tener las bestias de cristal en el campo o cementerio en el cementerio tenemos tres cuatro y cinco en el campo y dos en la mano entonces para eso es el cupital grandioso y vamos a activar su efecto enviando las bestias de cristal obviamente y vamos a controlar uno de sus monstruos el más débil en este momento ya podemos invocar especialmente al dragón arcoiris pero todavía no tenemos el combo así que pues vamos a pasar nada más activamos el efecto de júpiter para invocar especialmente al monstruo que fue equipado y lo ponemos en defensa para que sea destruido ahora si solamente falta que consigamos las cartas para terminar el combo desafortunadamente aquí no nos salió nada para acelerar el drag bueno ahorita si ya nos salió esto pero bueno ningún fragmento de codicia desde el primer turno muy bien una vez que nos sale el tornado localizado activamos lágrima gracil o gracil no sé cómo se dedica y le damos pues el tornado muy bien ahora si pues ya esto ya es podemos invocar a otro júpiter para tener objetivo para activar el efecto de el profeta de la creación creo que las tres cartas que vienen son los fragmentos de la codicia así que pues ya estas dos cartas ya no son necesarias ahora si vamos a invocar al dragón arcoiris muy bien y pues invocamos al profeta de la creación activamos el efecto enviando la carta de equipo espada de chispas para seleccionar un monstruo de nivel 7 superior en el cementerio ojo deben de tener un monstruo de nivel 7 o superior si no no van a poder activar su efecto muy bien ahora activamos el efecto de espada de chispas y tributamos a un monstruo en este caso sería el dragón arcoiris obviamente para regresar la espada al tope del deck muy bien vamos a activar esto ya nada más porque si ya no era necesario era para acelerar el deck pero bueno en este caso fue todo lo contrario ya vamos a una invocación muy bien ahora activamos el efecto de profeta y ya aquí es el combo ultimito vamos por el dragón arcoiris lo invocamos especialmente y pues activamos el efecto de la espada de chispas regresamos al top del deck sacrificamos al arcoiris y terminamos ahora llevamos dos invocaciones especiales muy bien ya saben lo mismo pues aquí ya si quieren activar esto no hay ningún problema la aceleración fueron las últimas tres cartas bueno otra vez el combo infinito y así hasta que que sea el último turno no se les olvide activar el efecto de la espada de chispas sacrificando al dragón arcoiris ahí cuando le quedan pocas cartas obviamente activa el tornado localizado para no morir por the count y pues ya le seguimos así a esto lo voy a acelerar para que no tarde tanto el video lo voy a acelerar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muy bien, con este deck, pues logré hacer 3 invocaciones ahorita en este farmeo. Realmente no sé cuántas sean las máximas. Pero bueno, ustedes vieron ahí, son 13 invocaciones del dragón arcoiris por duelo. Así que, pues espero que les guste este video y nos vemos en el siguiente. Chau, chau, babies.